¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lopez no ha conseguido escapar con el fractal! ¡Nunca le confíes a un animal! ¡El trabajo de un supervillano! ¡Tengo unos amigos a los que les encantaría mutante para desayunar! ¿De verdad? ¡Pues a mí me encantan las torrijas por si quieren invitarme! ¡No para desayunar con él, bola peluda, sino más bien para... ¡No importa! ¡Ándame tras él! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya he desactivado las defensas ¿Me recuerda al año...? Sí, sí, apasionante, Capitán Seguro que Miss Marvel te pasa factura Estás absolutamente en lo cierto, sin duda Ahora llevad de prisa el fractal a la cámara ¡Suscríbete! ¡Fork! 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 ¡Hombre! ¡Hul gustar verde, pero no comerlo! ¡Hul pedir a gritos helado! ¡Hul quería helado! ¡Hul! ¡Atención, Squad! Lava a herir hasta Hulk. ¡Lava caliente! ¡Hul! 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 Hulk, los escáneres señalan una salida sobre ti. ¡Hul! 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 Hay que aplastar moritos de tierra Por solucionar problemas machacando Por solucionar problemas machacando Por solucionar problemas machacando todo Por solucionar problemas machacando 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 Por solucionar problem Por solucionar Powerade Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.